y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Krasa4Tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo reducir el peso de un vídeo sin siquiera perder calidad y bueno pues prácticamente lo que vamos a emplear en este vídeo es un reproductor que sé que la mayoría de lo que lo van a ver lo tienen instalado en su en su computador que es vlc media player si no lo tienen es un reproductor totalmente gratuito le voy a dejar ahí abajo un enlace para que vean cómo descargarlo y bueno pues sin más preámbulo pues vamos al tutorial pasa que tengo este vídeo como pueden ver dices cso go le doy a propiedades y pesa nada más y nada menos que 10 gigabyte entonces bueno entonces lo que hice fue tomar ese mismo vídeo y utilizar el método que voy a enseñarle adelante y como pueden ver ahora pesa 1.45 giga y es el mismo vídeo y la calidad no cambió voy a mostrarle acá mismo pero lo primero que voy a hacer es a enseñarle el método lo primero que tenemos que hacer es ya teniendo nuestro vídeo en este caso tengo este y le dan clic derecho le dan a propiedades y pueden ver que el peso de este vídeo es de 141 mega lo que voy a hacer es darle a detalles y observar donde dice velocidad de bits total pueden ver que este dato que está acá dice 19 mil 711 kbs por segundo que eso quiere decir el peso que se almacena por segundo de ese vídeo o sea la tasa de bits mide eso el peso que se almacena por segundo en este caso es de 19 mil 711 kbs lo que yo voy a hacer es reducir esa cantidad a la mitad la mitad de 19 así tanteando es 8 entonces vamos a hacer que ese vídeo tenga una tasa velocidad de bits de 8 kbs por segundo vamos a hacerlo entonces bueno en su caso ustedes lo buscan y buscan ahí donde diga velocidad de bits y si en caso de ustedes tienen vamos a decir 20.000 kbs por segundo entonces la mitad de ustedes sería 10 kbs por segundo 10.000 kbs por segundo si tienen 10.000 kbs por segundo entonces la mitad de 10.000 sería 5.000 a ver espero que me vayan entendiendo ustedes van a guardar ese dato de la mitad para hacer lo siguiente vamos a abrir nuestro reproductor y vamos a darle a medio vamos a darle acá donde dice convertir pueden ver que este es el reproductor vele es el que le había dicho le damos a medio a convertir y le damos a añadir acá le damos a añadir y buscamos donde tenemos nuestro vídeo en ese caso el vídeo se llama sus cinco lo tengo en escritorio le doy a abrir y luego y luego le doy a guardar con a convertir guardar acá una vez le dé acá pueden ver este símbolo de configuración bueno aquí tiene que estar necesariamente esto que diga vídeo h 2.64 más mp3 ponen esto mismo y luego le van a dar a donde está este símbolo de configuración este primero de aquí dan clic ahí y nos vamos a dirigir donde dice códec de vídeo tienen que poner tal cual lo tengo acá que es h dan clic y ponen esto que es h 2.64 ponen bueno la tasa de bits por ahora y aquí tiene que decir mismo que fuente aquí lo pueden dejar en no usado donde dice calidad y lo que vamos a observar es acá donde está la tasa de bits que es de lo que le hablaba tasa de bits por segundo me dirijo donde tengo el vídeo como le decía aquí está el vídeo le doy propiedades y le doy a detalle busco la tasa busco la tasa de bits que tiene el vídeo velocidad de velocidad de bits total es de 19 mil 711 que bs yo lo que voy a ponerle es la mitad de esa cantidad ustedes pongan en la mitad de la cantidad que ustedes le aparece en este caso me sale 19 mil 711 la mitad de 10 tanteando la mitad de 19 es 8 entonces yo le voy a poner acá 8 mil bueno le voy a poner 8 mil 500 para que la calidad no bueno para que no bueno ustedes llévense de lo que digo entonces 8 mil 500 simplemente dejándole así un poquito más entonces pongo 8 mil 500 le doy a guardar y luego le voy a dar a donde dice iniciar bueno antes de darle a iniciar tenemos que escoger la ruta donde queremos que se guarde el nuevo archivo entonces tenemos que darle a explorar acá y vamos a poner le voy a poner ese mismo voy a dejar en el escritorio tal cual así y le voy a poner punto uno ustedes pueden poner otro nombre simplemente para diferenciar este del otro no lo podemos dejar el mismo nombre porque entonces este archivo reemplazaría al otro entonces luego le van a dar a guardar ahora sí le podemos dar a guardar y le vamos a dar a iniciar acá aquí comenzará esto a cargar lo hace muy rápido cuando llegue hasta acá ya el vídeo se va a guardar entonces podemos ver que aquí en el escritorio este es el archivo que se está creando todavía no tiene una vista previa como este porque aún se está creando si le doy a propiedades pueden ver que pesa ahora 23 mega y eso sigue subiendo le doy a propiedades nuevamente 37 y vamos a esperar que esto termine ya cuando termine acá habrá finalizado y bueno ahora le explico lo siguiente si todavía piensan que el vídeo sigue pesando mucho o sigue pesando poco lo que tienen que hacer es básicamente bajar a más de la mitad o subir a más de la mitad dependiendo de lo que quieran si quieren que pese más ustedes suben la tasa de beat o sea a más de la mitad si quiere que pese menos pues lo bajan más de la mitad que en ese caso la tasa de beat como pudieron ver de mi vídeo original era de 19 mil tanteando lo y yo lo bajé a la mitad o sea a 8 pero le subí un poquito más 8 mil 500 para que quedara un tanto como lo quería pero le digo si usted quiere que pese más pues simplemente lo suben más en este caso si yo hubiera querido que pesara más el archivo lo hubiera subido a nueve mil diez mil por ahí si como si quiero que pese menos pues lo hubiera bajado a siete mil o seis mil por ahí entonces si le doy a propiedades pueden ver que el archivo pesa 59.9 mega a diferencia de lo que pesaba antes que pesaba 141 megas y bueno ustedes dirán no es gran diferencia claro en archivos grande como pueden ver como este que pesaba 10 gigas que llegue a pesar ahora pues 1.45 gigas sin perder calidad es muy bueno y le voy a enseñar la calidad que se lo había prometido se lo enseño ahora reproduzco los vídeos acá y este es el archivo que pesa 10 gigas o sea el original y bueno pues te ayudé en este pelotón ya puedo comprar y bueno pues aquí me voy a una partida antiterrorista y este es el que pesa un giga un giga casi dos y bueno pues aquí me voy a una partida antiterrorista a ver qué tal me va y bueno como le digo ustedes ven que la calidad le bajo bueno sí porque no es que pierda calidad pero si ustedes se pasan de la calidad de de la cantidad de bits o sea le ponen una calidad una cantidad de bits muchísima menor a la que debería entonces pues el archivo si va a perder calidad en cambio pues si le ponen una mayor muchísimo si lo pueden intentar ponerle muchísimo bits para que vean que el vídeo un vídeo hasta de 50 segundos va a comenzar a pesar un giga dos giga tres giga y no va no va a estar ganando calidad way o sea simplemente va a estar pesando más es en eso consiste lo que son los bits por segundo o sea la tasa de bits que le digo y la podemos editar así como le estaba enseñando y bueno espero que le guste el vídeo simplemente este fue un método así que hasta la próxima chao